Sí, sí, fue, o sea, lo mío fue que justo una semana antes de que ellos agarraran el mando tuve la lesión en Washington, que creo que venía ya teniendo partido, ya me venía sintiendo bien, adaptado a la liga, y bueno, hay que seguir trabajando, estas cosas pueden pasar en el fútbol, así que bueno, mi mentalidad es ahora seguir trabajando y dar el 100%. Sí, es duro, es duro estar lesionado más que nada por la cabeza, y bueno, todo lo que fue el cambio que hubo en el club con la llegada de Leo, cuando estás lesionado empezás a entrenar diferenciado con los kinesiólogos, con los preparadores físicos, estás en el gimnasio, en los primeros meses no salís mucho a cancha, entonces lo ves de afuera, y te morís de ganas por estar ahí, por entrenar, a mí me pasaba de verlo a Leo entrenar y decir, pucha, como no estoy ahí todavía, quería acelerar, quería que se cicatrice rápido, pero bueno, uno tiene que estar bien de la cabeza, nos apoyamos mutuamente, creo que eso es el compañerismo y lo que hace que el plantel sea unido. No sé, la verdad, nosotros no estamos, sé que está entrenando, creo que lo van a evaluar y ver cómo está. ¡Gracias! ¡Gracias!